Dígase para verte, pa' tener tu carita en los ojos de niña y solo quererte Para sentirte y vuelvo a dejarlo por siempre grabado en mi mente Yo la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere volverte La coca es pa'l vernet, la coca es pa'l vernet, no se ha desubicado La coca es pa'l vernet, la coca es pa'l vernet, la coca es pa'l vernet Y le corto una mano, si no la tapa bien Múmete un poquito más, múmete un poquito más, múmete un poquito más, múmete un poquito más Sabes si no, ah, sí Dame tu sí Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino Porque será que cuando amo me equivoco de camino No quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que viví Amada mía, mi luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo, te estoy ignorando Porque aún te amo, te estoy abandonando Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo